Y estamos de vuelta con más de Sin Filtro y ahora venimos con el segmento Odiado por muy pocos y amado por muchísimos Y estamos hablando de está bien o está mal Y obviamente tenemos a las invitadas de siempre Tenemos a Marie Magrath, tenemos a Estefanía Varela, la hija del expresidente Juan Y tenemos a una invitada especial, fuerte el aplauso para la reina 2020 Que hay arriba de las tablas, Fianet Corro Fuerte el aplauso por favor Pero producción, se están dormidos, gracias, ahora sí estamos hablando Gracias, ¿cómo estás Fianet? Súper bien, contenta, mil mil gracias por la invitación a mi gente de Oye TV Y de Sin Filtro A la orden siempre, bueno, te vamos a explicar rapidísimo la dinámica Lo que tienes que hacer es lo siguiente Darle manita arriba o manita abajo a las preguntas que vas a mostrar a continuación Pero las preguntas vienen con un video, así que ¿estás lista? Lista A veces el video no tiene nada que ver con la pregunta Exacto, a veces no tiene nada que ver, así que ya te lo advertimos Y tiene que sustentar respuestas, no es que hay cierto y falso Es cierto y falso controlado, ¿ok? Ok Perfecto Como examen de la escuela Exactamente Ok, así que vamos con el primer video de producción, por favor Tú me confundes, no sé Vale destacar, esto no lo grabó ni un celular, esto es una cámara de seguridad de la nada, mamá Y es que quiero ver qué fue lo que pasó y cuando se encuentra con este video, yo me puedo imaginar que no pudo contenerse para poder publicar este video en las redes de Ali y que se hiciera viral porque además de todo esto lo estamos gozando, pero bueno, vamos con la pregunta Y dice, ¿está bien o está mal? Que el coeficiente intelectual de hoy en día esté bajando en algunas personas Oye, que la producción a veces es maligna Ay ¿Cuántos niños puede tener ese niño? A ver, Fiané, ¿tú qué opinas al respecto? Dice cuántos niños Porque mira, y voy a destacar, hay que opinar de la pregunta, no el video y a veces no tiene nada que ver, pero bueno Oye, no, está mal, está mal, yo opino que está mal El video cool, pero como no puedo opinar del video, yo creo que el coeficiente intelectual no está bajando Oye, si no que el cambio climático, ese viento, nada iba a poder detener al viento Estás culpando entonces las fuerzas naturales de la madre naturaleza Oye, si además el pelado era flaquito, a mí me hubiese pasado Una pregunta, ¿qué tiene de malo ser flaco para saber? Nada, pero el viento estaba heavy O sea, que un viento me llevaría a mí en vez de... Oye, a mí también, a mí también, y no eres el único, hace que tranquilo, pero no está mal Yo me he quedado bien plantada donde quería A ver, Marie Bueno, obviamente la pregunta está mal, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con el video, esto es un niño ingenuo Que estaba tratando... O sea, yo siento que esto me hubiera pasado a mí hasta hoy en día Ni siquiera cuando yo soy niño, pues soy muy torfe O sea, ser torfe y no ser inteligente no es lo mismo Hay gente muy inteligente que simplemente es como descoordinada Que es como ingenuo Marie, ¿cuántas veces lo voy a ir en la cabeza? Eso tiene que ver mucho con el coeficiente intelectual Yo necesito pensar esto porque yo sería ese niño Y no quiero sentirme mal de mí mismo Miren, está mal lo del coeficiente intelectual La gente tiene que, ¿sabe? Estudien, lean Leer es muy importante en verdad Ok, pero ese niño Yo necesito que busquen el video Tiene que existir en internet, en YouTube Ese video con sonidos de Mortal Kombat o de Street Fighter Por favor, fatality Fatality Eso tiene que existir y a eso lo voy a decir que está bien Búsquenmelo por favor, en el que me lo manden Gracias Ah, ya la vida Bueno, yo creo que hay que encontrar ese video ¡Oh, que es buenísimo! Si no lo encontramos, definitivamente aquí hay que producirlo Pero bueno, vamos con el siguiente video Ariel de la Sirenita Si tu papá te viera Si tu papá te viera Cómo tú bailas Cómo, cómo, cómo tú bailas Mentira, ya basta Vamos con la pregunta, por favor, producción Y dice lo siguiente ¿Está bien o está mal? ¡Te lo dije! Que Ariel quisiera tener piernas para hacer esto ¿Se lo dije o no se lo dije? Y la pregunta está muy geniosa Un aplauso para producción, Dios mío Esa sí vale la pena Muy bien, bro Muy bien la pena A ver, ¿quién es? Bueno, yo pienso que está súper bien Y yo creo que todas quisiéramos tuerkear así Pero está mal que no todas podemos ¡Wow! Bueno, con práctica y un espejo se pueden lograr muchas cosas No, que va Eso nacen con esa capacidad ¡Wow! O sea, que uno nace, no se hace Bueno, tuerkeando, no, no se hace ¡Wow! Hay muchas mujeres allá afuera que tienen las esperanzas Y se las está quitando No, que va, eso no sale a ti Me encanta, lo dije por experiencia propia Pero está bien, está bien La sirenita quería tener piernas para gozarla Ok, a ver, Mary McGrath Oye, pero está súper bien ¿Verdad? Que Ariel goza la vida Si ella puede que lo haga Y que todos los demás estemos envidiosas De que no lo podemos hacer Yo jamás lo podría hacer No solamente porque no tengo la coordinación Sino que mi espalda no daría ni para dos segundos Y me quedaría ahí pegada y dije Ayúdenme No, igual destacar Vale destacar Tú hiciste un cosplay de la sirenita hace nada Ayer 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 Ajá, ¿y entonces? Podrías intentarlo así vestida Ah, pero es el twerking Si yo no puedo hacer eso Pero por lo menos para intentarlo Pero por lo menos para intentarlo Y ella dice que la mamá haciendo todo lo muy bien Y yo dije Ayúda ¿Qué va? Aló ¿Qué va? Esto soy yo Me decepcionas, María A ver, Estefanía Guau, todo esto Oye, está bien Yo también quiero twerkear así En verdad, todas las mujeres soñamos con twerkear así Ok, no es fácil No es fácil Yo más o menos lo logré En el intro nuevo de Navidad Sí Disfrazada de Santa Ahí moví el resto de mi espalda un poquito Y se disimuló algo Tú eres el que mejor El que más cerca está de twerkear así De todo este grupo Y me decepciona mucho a ustedes Definitivamente Producimos con el siguiente video, por favor Ey, menos morir callado por tu hermanito Siempre tiene que haber sapo Y lo peor Tenía que ser negrito ¡Qué hueso! Que era igual Él tiene la piel chocolate Yo tengo la piel chocolate Y nos dicen negritos Vamos con la pregunta, por favor Y dice ¿Está bien o está mal Que amigos te delaten En algunas situaciones O circunstancias? Yo digo que no Eso está muy mal No quisieras que hicieran lo mismo A ver, Fianet Bueno Piensa muy bien Yo creo que depende Depende de qué Yo digo que está mal Que tus amigos te tiren al agua Pero Oye Si caíste tú solo Tienes que agarrar la culpa Pero ahí no estás solo Ahí está rodeado de tres perros Blancos Era solo una mordida Ay, pobrecito No, está mal, está mal Se supone que los amigos te cuidan la espalda Gracias Muchísimas gracias Pero a ellos les iban a dar su tunda Donde no hablaran Y dijeran quién era Que había mordido la salchicha Por mis amigos Por mis amigos O mi hermano Yo cojo la rejera A ver, Marie Yo no cojo ninguna rejera Yo pienso que en algunas situaciones está bien ¿Por qué? En algunas situaciones Obviamente tu friend tiene que estar ahí por ti Tiene que tratar de que no te metas en problemas Me decepcionas Pero hay veces que la gente se pasa Ah, bueno, sí, sí Yo no podría Estar normal con alguien Que robó Que robó O que mató a alguien O que es la otra O el otro Pero tampoco hay que irse a los límites, Marie ¿Qué? Tampoco hay que irse a los límites Oye, uno Ok Es un mordisco No, yo sé Pero la idea No se están hablando de la salchicha y el mordisco Estamos hablando en algunas situaciones Pero no te voy a hablar los límites Eso abarca mucho Así que mi respuesta abarca mucho también Me parece que está bien Ok A ver, Estefanía Hay que pararse firme Estefanía Tú 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 Pon la mano en el fuego por tus amistades Mira Si son No conocidos No gente con la que la pasas bien Cuando te la encuentras Tu uña y nubre Tu ray dordai Tu nusita Es Marie ¿Cuál es la pregunta? Está Daría O sea Si metería la mano en el fuego Si delatarías Está bien o está mal delatar Delatar No Jamás Yo así ve Me cae muy bien, Estefanía Ahora Si Marisa me mete en problemas serios Ahí se encuentra la manera ¿Sabes? Decirle a alguien más Para ayudar Pero Siempre con mi uña y mugre Ok Está bien Vamos con el último video Para ver si Cerramos con broche de oro Este está bien o está mal Lo mío Tú quedas obsesionada Con mi salchicha Vamos con el video Por favor producción Gracias Vamos Básicamente Esto sin descripción La gente va a quedar en el aire Y no va a entender Un demonio De lo que está pasando Básicamente La semana Este fin de semana Que acaba de pasar Perdón Fue el Black Weekend O en ciertas tiendas Solamente El Black Friday Y en Estados Unidos Es una estampida De gente Ustedes se acuerdan Dice que Esa escena Donde murió Mufasa Que viene la estampida Y todo lo demás Y todo el mundo le cayó Bueno Así mismo el Black Friday En Estados Unidos Entonces vamos con la pregunta A ver Que es lo que dice Para decir producción Viene inteligente ¿Está bien o está mal Que las personas Estén preparando Para la primera quincena De diciembre Para gastar su dinero? Bueno Yo veo más para el Black Friday Pero bueno Eso ya pasó Y ya viene La próxima quincena Así que Ustedes que piensan Al respecto A ver Fianet Yo digo que está Bien Porque yo soy un duende La Navidad Y en Navidad Ni se hace dieta Ni se ahorra La plata de Navidad Se gasta Y todo lo que está En la mesa Se come Exacto También la renta Final Así que yo creo que está 10 Ya ya Clarita Suelta esa plata Que va a borrar ya Si Anet me dijo Todo lo que está 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 Gástalo todo Inicia el 2020 Con 0 dólares Con 0 centavos Porque la pasaste muy bien En diciembre Yo creo que Marie está totalmente En desacuerdo conmigo A ver Marie ¿Qué tienes que decir al respecto? Estoy súper de acuerdo Con cómete toda la comida Uy Tú cómete toda esa comida Y hazte tus brownies Y tus galletas Y tus dulces navideños Hazte todos los potres Que te da la gana Pero Pero Sí Y también me compro muchos regalos Pero eso dije Quedar sin plata tampoco Oye pero no Era la primera quincena De siempre Oye la primera Estamos en la recta final Termina de gozar Pero tienen que borrar Por lo mejor Termina de tragarte Este 2019 Mujer Uno tiene que borrar Aunque sea un poquito No seas tan coda No seas tan coda No soy coda Yo me organizo bien O sea yo tengo ya Todo presupuestado Todos los cuadros De Excel del mundo Wow A ver Estefania Yo creo que tú Vas a estar de acuerdo Conmigo A mí me encantaría Poder decirles amigos Ahorren Ahorren Porque enero Puede ser difícil Pero No sabe lo que puede pasar Pero no puedo ser hipócrita Gracias Me lo voy a hacer todo Lo siento Y puede que enero Viva debajo de un puente Pero diciembre Le va a pasar bomba Y nadie me va a quitar eso No Oye y la pucha ¿Cómo la va a tener la pucha De un puente? La pucha también Bueno la pucha Probablemente Ella se queda con la abuela Mientras uno vive De bajo un puente O algo así Nunca había dejado el puente Pero también Sabes Porque no solo es regalo Para mí Es regalo Para mucha gente Cuando tienes hijos Sabes Y tus hijos no saben Que Santa eres tú Y que tú eres la que gasta el dinero Ahora Pero mi hija Me sorprendió este año Con una lista Con una lista de cuatro cosas Espero que la pucha No esté viendo sin filtro Ahora mismo Espero Solamente espero Y otra cosa Que se te olvidó decirte Y otra cosa Que se te olvidó decirte Otra cosa Que se te olvidó decirte ¿Qué pasó con los Secret Santa? Ahora todo el mundo Quiere hacer Secret Santa ¿Sabes por cuántos Secret Santa Me han llamado este año? Llevo cuatro Yo no sé Qué hacer con mi bolsillo Pero yo encontré la fórmula Por favor Sea honesto Estamos en el 2019 Comprarle calzoncillos No tengo plata No nos regalemos nada Abrazo Listo Un besito y un abrazo Pero yo también quiero recibir En su Secret Santa ¿Cómo hago? No lo puedes tener Toda la vida Piña Gracias por ayudarme Chicas Si quieres regalo Tienes que comprar regalo En los Secret Santa Pero bueno Eso fue El está bien O está mal Espero que le haya gustado Especialmente a Fianet ¿Cómo te sentiste al respecto? Me encantó Le voy a dar un like Más te vale Porque si reales Like No te he invitado más Nunca A ver Di tus redes sociales Para que todo el mundo Esté pendiente De todo lo que haces Y para que te sigan también Oye Un beso a toda la gente De Oye TV Y a toda esa gente Que está hoy viendo Sin filtro Mi nombre es Fianet Corro Me pueden encontrar en Instagram Como Fianet Corro Es la primera opción Que le va a salir No mucha gente Tiene mi nombre En ventaja Así que Espero verlos muy pronto Síganme Para que también sigan Todo el recorrido Rumbo al carnaval Que ya después Que nos quedamos sin plata En diciembre Ahorramos en enero Para gastar rola En febrero del carnaval Así que los espero A todos en las tablas Con la calle arriba Ahí está Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Fianet Fuerte el aplauso Y te deseamos lo mejor También para estos carnavales Y con esto dicho Vamos a un cambio comercial Pero no se muevan Porque seguimos con más De Sin Filtro No se muevan Abren la puerta Y te mando flores Y te mando flores Y te mando flores